Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Me traigo el cheque, ahí cada vez Ella me dice, a qué lo que, a qué lo que A qué lo que, a qué lo que Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Y a ti te gusta, a May no le gusta A Paquito le gusta, y a él se le gusta A él se le gusta, y a ti te gusta Y a él se le gusta, que le gusta, que le gusta Que lo gobierne ayer y que lo controle Ayer la pixie, hay un viagre Ayer querido, a mi carico Ayer hay un viagre Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta A mi bajista, a mi pianista A mi bajista, dame, dame A mi bajista, dame, 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 dame A mi bajista, dame, dame A mi bajista, dame, dame, dame Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Ayer, yo sé que ella, se lo disfruta Ayer, yo sé que ella, se lo disfruta Ayer, y a ti te gusta Ayer, si le gusta Ayer, a él le gusta Ayer, también a Gary Ayer, que lo gobierne ayer Ayer, eso le gusta Ayer, también alero Ayer, que a sí le gusta Ayer, mi mujer me gobierna Ayer, esa vaina me gusta Ayer, que a ti te gusta Ayer, los sanzuones Ayer, en las tormentas Ayer, hay al huirero Ayer, a él sí le gusta Ayer, al tamborero Ayer, a mí le gusta Ayer, vivo a cabal Ayer, cuando el tecún Ayer, chami tecún Ayer, intermorales Ayer, a él sí a Ayer, eso le gusta Ayer, me gusta, le gusta Ayer, mi mujer me gobierna Ayer, esa vaina me gusta Ayer, y a ti te gusta Ayer, y a mí me gusta Ayer, y a ti te gusta Ayer, dame, dame Mambo, eso Ayer, mi mujer me gusta ¡Suscríbete! 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 Solo por amarte otra vez Que tú los ojos Los que tienes la linda joven que estoy mirando De miradita Es la que me está matando Yo la voy a convencer Que es tan bonita Tu hermosura me ha delumbrado con tus encantos Es tan bonita Que le voy a hablar de amores Que chulada de mujer De cuerpos que caras, de ojitos bonitos Ojitos que provocan, eso es el amor Recuerdo que caras, de ojitos chulitos Pojitos que provocan el hueco del amor Que chulos ojos Son los ceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero despertar Y no quiero despertar Que es tan bonita Tu hermosura Tu hermosura me ha delumbrado con tus encantos Es tan bonita Es tan bonita Es tan bonita Que chulos ojos Es tan bonita Es tan bonita Es tan bonita Es tan bonita De mujer Que cuerpo que caras, de ojitos bonitos Poquito que provocan, eso es el amor Que cuerpo que caras, de ojitos chingos Un poquito que brota el hueco del amor ¡Uepa, uepa! ¡Alegría con Bradley! ¡Alegría con Bradley! ¡Charlie y Tecún! ¡Eso! ¡Vamos, Tintax! ¡Eso! Todos seres que se aman y que se han querido No temen olvido ni temen morir Recuerdas el sitio, sitio encantador Donde acariciaste mi primer amor Cuando yo me vaya, yo no soy ingrato Dejo en mi retrato, en prueba de amor ¿Cuál de los dos amantes sufre más penas? ¿El que se va o el que se queda? ¿El que se queda? ¿Se queda llorando? ¿Y el que se va? ¿Se va suspirando? Salme a tu ventana, no seas ingrata Sale a escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora No ves que este hombre por tu alma llora Dicen que no se sienten las despedidas Dile al que te lo cuente que eso es mentira Mentira ingrata del ser que te adora Cuando se quiere hasta se llora ¿Cuál de los dos amantes sufre más penas? ¿El que se va o el que se queda? El que se queda, me queda llorando Y el que se va, me va suspirando Salme a tu ventana, no seas ingrata Al escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora Cuando se quiere hasta se llora Dice que no se sienten las despedidas Dile al que te lo cuente que eso es mentira Mentira ingrata del ser que te adora No ves que este hombre por tu alma llora ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, sabrosa, compran y los amigos de siempre! ¡Je, je, je! José Luis Hernández ¡Eso! ¡Allá está Alí! ¡José Luis Hernández! ¡José Romeo Sarán! ¡Allá está Batagua! ¡Progreso, la señora! Mi amor entero termina viajo bonitos Musica De Enfianas Ordo Como un par de carecitos Musica Y cuando a la quimera la llevo a bailar Musica De en supernatural se parece quebrar Musica Musica Si, comprendes son ritas Cuando an emerg Ю nena Pero me dejé un favor Coñeme en машys Pocotito, yo le pido amor Pocotito baila rock and roll Y con la arena y con la luz del sol Que es tan delgada que me hace pensar Que de la lluvia no se va a mojar Todo es que te merecé a un trinón Pero maldita me da tu amor Pocotito baila con un poquito Y con la arena y con la luz del sol Pocotito baila rock and roll 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 El aire fuerte ya parece volar Y a mi su diverso nunca va a llegar Yo un poquito me voy a casar Y a quien adelante la voy a libertar Todo el poder es un rico Pero él le queda al favor A mi su poquito yo le di mi amor Guepa guepa Con Brandy ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos con más! ¡Eso! 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 Lleva el fin de semana, vamos a gozar Con el tiempo grande, vamos a rupear Derriba el inclusivo Y vamos a cambiar, y toda la vida no para de bailar Para tu pareja, para gozar Toma con la cerveza, para empezar Derriba el inclusivo Y vamos a cambiar, y con el tiempo grande, no para de bailar Estamos de pieza, tomamos cerveza Con el tiempo grande, casa de amanecer Estamos de pieza, tomamos cerveza Derriba el inclusivo, se muestra la cabeza Estamos de pieza, tomamos cerveza Con el tiempo grande, hasta que amanezca Estamos de pieza, tomamos cerveza 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 En el tiempo grande, casa de amanecer Estamos de pieza, tomamos cerveza Y una nueva reflexiva El inclusivo en la cabeza Y la mano se rira, la mano se rira Y la mano se rira Y la mano se rira Y el musulman Arras, y El fin de semana vamos a gozar, con el coco grande vamos a rodear. El ritmo exclusivo te va a contagiar, y toda la chica no para que baila. Agarra a tu pareja para gozar, tomando una cerveza para empezar. El ritmo exclusivo te va a contagiar, con el coco grande no para que baila. El ritmo exclusivo te va a contagiar, con el coco grande no para que baila. El ritmo exclusivo te va a contagiar, con el coco grande no para que baila. El ritmo exclusivo te va a contagiar, con el coco grande no para que baila. En la boca vamos a la cerveza, con el coco grande no para que baila. Agarra a tu pareja. ¡Eh, eh, eh! ¡Venga gozar! ¡Para que sepa! ¡Bueno, beba! ¡Oh! ¡Y como grita la trompeta! De México habían salido, hasta Tijuana llegaron Por no traer sus papeles, de alambrador se pasaron Se cruzaron por el cerro Tu rumbo habían agarrado Y van copiando veredas Como lo habían acordado Era de noche y por eso La vigilancia volaron Y por allá se lloró a vista Los tipos los esperaron Un helicóptero andaba Pediendo los encontrar Pero entre los macorrales Nada pudieron mirar Lo que hay que hacer es la vida Para dólares ganar Y el grito de la trompeta Mario Rodríguez Mario Rodríguez ¡Qué guapa, guapa! ¿Quién se llama? ¡Viva, guapa, guapa! ¿Quién se llama? Al tercifita llegar 준 Casi ya de madrugada De los que los recogieron no se volvió a saber nada Allí pasaron sin otro coche y sin poder hacer nada Más tarde se decidieron dar la vida o la muerte Pero la fe que tenía lo llevo con mucha suerte Ahora ya está en Chicago Con dólares se divierte Olvida la corazón Ya no la quieras No supo entender tu amor Fue traicionera Olvida la destrozó Con el recado No vale la pena No supo ser buena No tiene perdón Si ya no te acuerdes Corazón Que la quisiste Alguna vez Porque mujeres que son como ellas No más te desprecian Y no tiene valor Porque mujeres que son como ellas No más te desprecian Y no tiene valor Rietita Ya no te acuerdes Corazón Que la quisiste Que la quisiste Alguna vez Porque mujeres que son como ellas No más te desprecian Y no tiene valor Porque mujeres que son como ellas No más te desprecian Y no tiene valor Esto para complacer a los chicos del convite Que los amigos salen en la Unión Americana Oh cariño Vengan todos La primera A mí me gusta mucho estar en la montera Porque la gente es más sincera y más sincera Me gusta cómo se divierte Cómo lleva La vida le con su tiempo y sin problema Aquí es todo diferente Todo, todo, todo diferente La frontera, la frontera, la frontera A mí me gusta mucho, mucho estar aquí Porque la gente cada vez es más feliz Bien, así que viene el cambio Guepa, guepa Difícil aceptar que me tenga que quedar Un día sin usted Pero si yo se tendrá Yo quisiera que jamás Pero si yo se no es Pero qué necesidad Para qué tanto problema No hay como la libertad Es de estarte y llamarte Hacerte hablar y andar A veces sin pena Pero qué necesidad Para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz Cantar, bailar Y soñar, sentir volar Y yo le frena Pero si no llega el día Me imagino de que es mía Y le amo cada vez Y aprovecho de tu vida Por lo que es un día No tengamos ya que ver Pero qué necesidad Para qué tanto problema No hay como la libertad Es de estarte y llamarte Hacerte hablar y andar así sin pena Pero qué necesidad Para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz Cantar, bailar Y soñar, sentir volar Y yo le frena Debo de que tu papá Más o más le pedirán Que me lleve de querer Muchas noches rezarán Día a día le dirán Que nunca se va a estar bien O no Pero qué necesidad Para qué tanto problema No hay como la libertad Es de estarte y llamarte Hacerte hablar y andar así sin pena Pero qué necesidad Para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz Cantar, bailar, reír Y soñarte en mi volar Y yo le frena Amiguita Amiguita Cuenta, ¿verdad? Combrale Quédate su Me voy bien Hasta que arranque Me lleve para allá En la fe te sale una vez Daño no le hago al vente Más que amarle y contenerle Más que daño lo hago un día Pero qué necesidad Para qué tanto problema No hay como la libertad Es de estarte Ir de amarte Hacerte hablar Y andar así sin pena Pero qué necesidad Para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz Cantar, bailar, reír Y soñarte en mi volar Y yo le frena Y es Brandy, Brandy Brandy Los explosivos Pero qué necesidad, para que tanto problema Soy como la libertad de ser de tarde Y de amarte, hacerte hablar y hacer así sin pena Pero qué necesidad, para que tanto problema Mientras yo le quiero ver, venir, cantar, bailar Y soñar, sentir, morar, yo le frena Guepa, guepa Te vamos salvando a los amigos, pul pul sintonía Donde quiera que nos escuchen, donde quiera que nos vean Saludos a la gente de Cune Y a la gente de Tierra Caliente, salud He prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro a la alta Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que salí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo, conmigo, conmigo Conocirse el amor, sí, el amor, sí Amor, 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 amor He prometido que te he de olvidar Cuando has querido, yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro a la alta Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que salí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo, conocirse el amor, sí, el amor, sí, el amor Y es, grande, grande, una vez Cante, los explosivos Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que salí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo, conocirse el amor, sí, el amor, sí, el amor Música 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 Seguimos, seguimos, seguimos Comar el merengue Siempre de la compañía de Bradley Los explosivos Pa' que sepa Música 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 Los explosivos De Bradley Música No piensas que estoy derrotado Tranquila que yo estoy muy bien La tormenta pasó Asunto olvidado Estás arrepentida Los golpes que te dan la vida Te hacen valorarte más Lo tuyo fue de más Por ti tan ove herida Estás arrepentida Porque ya no me quieres Ya no me importa lo que digas Ni lo que tú pienses Ahora yo quiero cantar Ya te olvidé Ya te olvidé Por fin puedo decir ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Lo que un día sentía ya te fue Ya te fue Música Tú piensas que estoy derrotado Tranquila que yo estoy muy bien La tormenta pasó Asunto olvidado Estás arrepentida Los golpes que te dan la vida Te hacen valorarte más Lo tuyo fue de más Por ti tan ove herida Que estás arrepentida Porque ya no me quieres Ya no me importa No te digas ni lo que tú pienses Ahora yo quiero cantar Ya te olvidé Ya te olvidé Por fin puedo decir ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Lo que un día sentía ya te fue Ya te fue Música Y es Grande, grande Otra vez Grande Lo hace posible Amiguitos Música 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 ¡Gracias! Los explosivos de Brandy